Estos golpes son un recuerdo muy fresco que tiene Doña Cinia Núñez del pasado viernes 16 de abril. Cuando este vehículo que se salió de la vía cayó sobre su casa en la zona conocida como la Vuelta del Caracol, camino a la ceniza, aquí en Pérez Celedón, la vivienda de esta familia quedó muy afectada como se ve en las imágenes. Y ahora tienen que vivir en la cocina de la casa. Cuando yo me volví a ver para adelante, veía el carro donde estaba pegado entre la viga y el perling. Y el muchacho adentro en el carro. Y me fui a zafar y ya yo estaba prensada entre los escombros. Y ya empecé yo a gritar que me ayudaban a sacarme. Y llegó mi hijo y mi esposo a quitarme las vigas donde yo estaba. Bueno, yo salí como a Turumbá, no sé a dónde, a la cocina y volví a entrar al cuarto. Y estaba todavía el carro ahí con el muchacho. Ya el muchacho había caído en mi cama. Destruyó, así como ve en mi casa, la paz, la paz interior de uno, la paz, lo que uno ha hecho por la vida aquí en esta casita mía, que me ha costado bastante, la destruyó la paz de los chicos. Don Luis vio todo lo que pasó y como en cuestión de segundos un carro les dañó un esfuerzo de muchos años. Cuando oigo esa vara allá arriba, ¡Yiiiiiii! Me hizo un carro y ¡pum! Esta vara. Esto sonó como oír un trueno, eso que truenan duro, pero peor, más bien. Y digo yo, yo corrí el cuarto porque yo oí el trueno aquí dentro y cuando me quedo viendo eso adentro de la casa. Mi dueña prensada con un, le cayó un postezón de esto. El carro se vino ahí, se levantó en el aire, cayó en el techo y de ahí rebotó porque yo estaba ahí cuando iba. Y mi dueña, mi dueña estaba prensada con un perle y esto es baratado, unos perles, los perles torcidos. Bueno, ahí está la muestra, vea el zinc, vea todo, los cortaron para, por lo menos tapar para que no se meta el agua. Y ya entonces mi hijo está, ¡mami, mami, mami! Y como pudo, la sacó del perle y por dicha, la viga estaba, la pudo levantar, la doña salió golpeada, pero salió. Entonces cuando yo me quedo viendo el muchacho saliendo del carro, gritando, pidiendo ayuda. En esta familia ven lo que pasó como un milagro, al salir ilesos de lo que pudo haber sido una tragedia. Un milagro de Dios, eso me dijo el bombero y el paramédico, eso fue que Dios estuvo ahí sosteniéndole el carro para que a usted no le pasara. Porque si ese carro me cae a mí, yo no estuviera contando aquí. Una de las cosas que más les duele es que toda la familia trabajó fuerte para tener la casa en las mejores condiciones posibles. La mamá me hace repostería y así, entonces yo voy con mi papá a venderla y así. Y toda la plata que teníamos se invertía en la casa, todo era para la casa, como usted ve la casa, la forramos, pusimos cerámica. Y es algo que no tenemos casa ahora porque todo se lo llevó, todo fue como en un abrir y cerrar de ojos que se perdió. Lo que pasó el viernes anterior no es nuevo para esta familia. Otro carro también había caído en ese sector afectando la estructura, como se puede ver en estas fotografías. Es por eso que piden una valla de contención, para evitar que se repitan este tipo de situaciones. Si ellos me la habían ofrecido, hubiera que yo todo contento cuando hicieron las conectas aquí, porque esta conecta tiene unos 5 o 6 meses que la hicieron. Hablé con los ingenieros y me dice, si nosotros le vamos a arreglar, va a ver qué lindo le vamos a dar esto. Porque anteriormente yo había ido al tránsito, ahí está la oficina de esa gente. Y hablé con el muchacho y me dice, tranquilo, nosotros le vamos a solucionar ese problema. Más bien va a ver qué bonito le vamos a dejar. Si no le ponemos los unos peles que ponen, le ponemos, levantaban una tapia de piedra, no sé qué. Y le vamos a dejar eso solo, lindo. Y yo contento por el mismo, porque a nosotros anteriormente nos cayó un carro. Por ahí están las fotos, ahora las va a ver. Y yo fui con fotos, con todo, él se dejó todo. Si usted quiere colaborar con esta familia, puede comunicarse al teléfono 61189542.